Gloria al Cordero, que bueno es el Cristo de la gloria, Dios les bendiga en esta hora de poder. Le damos la gloria al Señor, bendito sea el Dios de la gloria, porque Dios es bueno, mi hermano, y para siempre la misericordia de aquel que nos ha llamado, alabado sea el Dios de la gloria, de las tinieblas a su luz admirable, que bueno es el Rey de los cielos, bendito sea el Señor de la gloria, Dios bendiga a todo ese pueblo, mi hermano amado, que se va a conectar en esta hora de poder, mi alma alaba la gloria del Cristo de los cielos, en esta hora poderosa, bendito sea el Cristo de la gloria, quiero hermano, compartir una palabra en esta noche de poderes con ese pueblo que tenemos a través, mi hermano amado de YouTube, bendito sea el Dios de la gloria, con ese pueblo que tenemos, bendito sea el Señor de la gloria, a través de las redes sociales, también, alabado sea el Cristo de la gloria, en esta hora de poderes, bueno es el Cristo de los cielos, bueno es el Cristo que cambia, bueno es el Cristo que transforma, bendito sea el Dios de la gloria, en esta hora de poderes, Dios bendiga a esos guerreros, ese pueblo que se va a conectar con todos, alabado sea el Dios de la gloria, quiero invitarlos en esta noche de poderes, hermano amado, al Salmo 138, versículo número 8, bendito sea el Dios de la gloria, aquellos que se van a conectar, a través de mi hermano amado, bendito sea el Señor de la gloria, a través del Facebook, también pueden agregarse a nuestro canal de YouTube como Pastores, hermano amado Ventura, bendito sea el Señor de la gloria, puede agregarse en esta hora de poder, a nuestro canal como Pastores Ventura, mi alma alaba la gloria del Cordero en esta hora poderosa, quiero invitarlos al Salmo número 138, hermano amado número 8, bendito sea el Cristo de los cielos, en esta hora de poderes, mi alma alaba la gloria de aquel que vive y reina, por los siglos de los siglos, bendito sea el Señor de la gloria, mi alma alaba la gloria del Cordero, en esta hora de poder, aleluya, alabado sea el Dios de la gloria, Salmo 138, versículo número 8, quiero compartirles, hermano amado, en esta hora de poder, una palabra de vida, bendito sea el Dios de la gloria, mi alma alaba la gloria del Cordero, Salmo 138, versículo número 8, aquellos que nos están viendo a través, mi hermano amado, del Facebook, bendito sea el Dios de la gloria, pueden agregarse también, hermano, a nuestro canal, bendito sea el Dios de la gloria de YouTube, mi alma alaba la gloria del Cordero, en esta hora poderosa, Salmo 138, versículo número 8, mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús, bendito sea el Señor de la gloria, y aquel que me ha llamado de las tinieblas, hermano amado, a su luz admirable, bendito sea el Cristo de los cielos, en esta hora de poderes, Salmo 138, versículo número 8, bendito sea el Dios de la gloria, dice la palabra del Señor, bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, gloria del Cordero, se lo voy a volver a leer en esta hora de poderes, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos, que bueno es el Rey, Dios bendiga a ese pueblo que se está agregando, hermano amado, a través de, bendito sea el Dios de la gloria, a través del Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, en esta hora de poderes, alabado sea el Señor de la gloria, voy a meditar bajo el tema, mi hermano amado, el testimonio, hermano amado, el propósito de Dios se va a cumplir, en nuestra vida, alabado sea el Señor de la gloria, bendito sea el Cristo de los cielos, en esta hora de poderes, es que me llama poderosamente, me llama poderosamente, mi hermano amado, la tensión, lo que declara el Salmo 138, porque yo estaba, hermano amado, en uno de los barrios más endemoniados, en uno de los barrios, hermano, más podridos, en uno de los barrios más corruptos, y tamayaquense, y tamaya y amá, en uno de los barrios, hermano, adonde solo miseria, adonde solo desgracia, adonde solo, hermano amado, corrupción, adonde solo podrición, había, hermano amado, ahí fue mi hermano amado, mi niñez, aquí en San Salvador, aleluya, ay santo, pero dice la palabra, que Dios va a cumplir a su propósito en mí, con mi alma, alaba la gloria del Cordero, la gente decía en ese barrio, adonde vive ese Giovanni Ventura, no hay nada bueno, bendito sea, el Señor de la gloria, mi alma, alaba la gloria del Cordero, todo era mi hermano, prostitución, todo era mi hermano, amado, tráfico de drogas, todo era mi hermano, amado, tráfico de armas, bendito sea el Dios de la gloria, todo en aquel lugar, era idolatría, era perversidad, alabado sea el Dios de la gloria, alabaya, amá, le veis, a camayaquile, veis, a llamar, todo era mi hermano, bendito sea el Señor de la gloria, en aquel hogar, adonde yo me encontraba, alabado sea el Dios de la gloria, adonde había mamado pleito, adonde había desgracia, adonde había idolatría, adonde había miseria, adonde estaba, adonde había amargura, adonde había lágrimas, pero no estaba crezco, ahí había idolatría, pero no estaba crezco, ahí había miseria, pero no estaba crezco, Dios va a cumplir a su propósito, en mí, dice la palabra, mi alma alaba la gloria de Jesucristo, en esta hora de poder, oiga, que palabra más poderosa, mi hermano amado, bendito sea Jesucristo, la gente decía, para nosotros, nos bendiga ese pueblo, en el Facebook, ese pueblo, que está enlazado, ahorita en el canal de YouTube, yo escuchaba a la gente decir, de ese mesón, el infierno, de esa comunidad, adonde vive en ese barón, y ahí no sale nada bueno, aún las maestras en la escuela decían, estos vienen de allá de la línea, estos vienen de la ferrocarril, estos vienen del mesón, el infierno, alabado sea Jesucristo, adonde no hay nada bueno, alabado sea el Dios de la gloria, adonde por generaciones, los que iban creciendo, solamente eran delincuentes, solamente eran corruptos, solamente era, hermano amado, aleluya, alabado sea el Dios de la gloria, alabado sea el Cristo de los cielos, solo los que salían de esa, de esa mi hermano comunidad, eran asesinos, eran delincuentes, eran traficantes, eran alabados sea el Dios de la gloria, pero allá en el sitio, acá vaya que solita, vaya mal, le venga y ama, allá en el cielo había uno, que decía, y ahí yo voy a levantar, a ese varón, y ahí yo voy a sacar, a Giovanni Ventura, como testín, ay, aquí le ve, a las naciones, alabado sea el Dios de la gloria, ay, santo, bendito sea el Señor de la gloria, mi alma alaba la gloria del Cordero, cuando vendrán a la María Antonieta, dice un hermano, a ver a donde quedé su hermano, Jehová cumplirá su propósito en mí, allá estaba yo siendo un niño, que desgracia hermano, que miseria más terrible en la que vivíamos, aunque mi madre, ay, saca, tamay, amale, venda, amayúdeme aquí, aunque mi madre se había ido a buscar el sueño americano, bendito sea el Dios de la gloria, para mí, para mí el sueño americano, se había convertido en una pesadilla, bendito sea el Dios de la gloria, para mí el sueño americano, en el que aquella jovencita, bendito sea Jesucristo, mi madre, alabado sea el Dios de la gloria, alabado sea el Cristo en los cielos, en esta hora de poder, mi madre se había ido a buscar el sueño americano, pero para mí se había convertido en una pesadilla, alabado sea el Señor de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos, mi hermano, porque allá nos venían cartas, bendito sea el Dios de la gloria, allá nos venían cartas, alabado sea el Dios de la gloria, alabado sea Jesucristo, a donde mi madre nos decía, hemos intentado pasar, bendito sea Jesucristo, pero nos detuvo la migración, y estuvimos presas, estuvimos presas allá en México, allá por Tapachula, allá por tal parte, estuvimos presas, bendito sea el Dios de la gloria, óigame bien tantos meses, y ya salimos nuevamente, y queremos volver a pasar, bendito sea el Dios de la gloria, mientras que allá en mi hogar, mi hermano amado, en aquella casa tan pobre, en aquella casa tan, hermano, tan humilde, bendito sea el Dios de la gloria, hermano amado, yo, mi hermano y mis primos, estábamos deseando una tortilla con queso, deseando, alabado sea el Dios de la gloria, deseando, deseando, recuerdo yo, que cuando yo era un niño, vendían unos pancitos, unos pancitos, óigame bien, con salchichas, con curtidos, con salsa dulce, que valían dos colones, dos colones, valía menos de una cora, bendito sea Cristo, y yo deseando, algún día, decía yo, algún día, ayamay, ayamay, le ve, y ramay, acazacatayamá, y sacazacatayamá, saquendo le ve, algún día, aleluya, algún día, mi alma, y ramay, aquenzo le ve, algún día, voy a tener, esos dos colones, para comprarme, ese pancito, bendito sea el Dios de la gloria, y la vida, todos los días, poniéndome, oportunidades, de hacerme delincuente, de hacerme bandero, de hacerme sicario, de hacerme traficante, alabados sea el Dios de la gloria, alabados sea el Cristo de los cielos, y cuando llegaba a mi hogar, lo que encontraba era pleito, ay santo, cuando llegaba a mi casa, allá estaba, el hijo varón, mi abuelita, y uno de sus yernos, que eran marihuaneros, eran borrachos, eran huele pega, bendito sea Jesucristo, eran hermanos amados, chiviadores, alabados sea el Señor de la gloria, y los encontrábamos empleitados, y muchas veces allá dándose con todo, de a golpe, agarrándose a machetazos, bendito sea Cristo, en la misma casa, y yo solamente miraba las lágrimas, y en mi abuelita, Gloria al Cordero, y en mi niñez, me preguntaba, siendo un niño, me preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿dónde están? ¿dónde están todos esos santos, a los que mi viejita, les está pidiendo? ¿por qué no nos ayudan? alabados sea el Dios de la gloria, a esa maya, y le me da y ama, y la casa, acá está mamá, mamá, aquí te le me da y ama, ¿por qué no nos ayudan? ¿por qué no nos ayudan? en que aquí solo hay desgracia, en que aquí solo hay miseria, en que aquí solo hay lloros, en que aquí solo hay lamentos, en que aquí bendito, que al Señor de la gloria, en mi casa solo miraba dolores, solo miraba miseria, solo miraba pobreza, solo miraba desgracia, siendo un niño, solo miraba lágrimas, solo miraba pleitos, aleluya, aleluya, y cuando salía de la casa, miraba al traficante de la colonia, y cuando salía de la casa, miraba al traficante de la colonia, y lo miraba sonriendo, y cuando salía de la casa, y cuando salía de la casa, solamente hay desgracia, y ese hombre está feliz, bendito sea el Dios de la gloria, quiere decir, decía yo, que ese varón está haciendo lo bueno, bendito sea el Cristo de la gloria, quiere decir que ese hombre, ese hombre está feliz, vendiendo marihuana, vendiendo cocaína, vendiendo pistolas, vendiendo fusiles, pero él está contento, y mi viejita que está de rodillas, ahí adelante de una imagen, delante de aquellos santos, delante de aquellas vírgenes, y mi viejita, y en mi casa solo hay desgracia, bendito sea el Señor de la gloria, entonces yo denuncié, que en mi niñez, ese varón, entonces yo tengo que hacer, lo que ese varón está haciendo, entonces yo me tengo, que volver un traficante, entonces yo me tengo, que volver un delincuente, entonces yo me tengo, que volver un sicario, entonces yo me tengo, que volver un asesino, para poder ser feliz también, ese que ese era el pensamiento, de aquel niño, bendito sea el Dios de la gloria, alabándose al Dios de los cielos, porque vivía en uno de los barrios, más podridos, más endemoniados, uno de los barrios más, bendito sea el Dios de la gloria, alabándose al Señor de los cielos, a donde había hechicería, a donde había santería, a donde había brujería, a donde había budismo, a donde había paleros, a donde había, alabándose al Dios de la gloria, pero ahí no vivía nadie, que conociera a Dios, ahí no vivía nadie, que conociera a Dios, aleluya, ahí no había evangélicos, alabándose al Dios de la gloria, ahí no había evangélicos, bendito sea el Señor de la gloria, ahí no había evangélicos, bendito sea el Señor de los cielos, ahí no había gente, que conociera de Dios, ahí no había gente, que predicara este Cristo, pero hay una palabra, que me ha consolado, que dice la palabra, Jehová, Jehová cumplirá su propósito en mí, aleluya, alabándose al Dios de la gloria, aunque ahí no había misericordia, aunque ahí no había amor de Dios, aleluya, hay solamente asesinato, hay solamente pobreza, una pobreza tan extrema, Dios mío, una pobreza tan extrema, que había en ese lugar, una pobreza tan extrema, que había allá, hermano amado en mi hogar, Dios bendiga a ese pueblo, que esté en YouTube, en esta hora poderosa, Dios bendiga a ese pueblo, que está conectado en el Facebook, en esta hora de poder, aleluya, Dios mío, Dios mío, Dios mío, bendito sea el Dios de la gloria, alabado sea el Señor de los cielos, Jehová, dice la palabra, cumplirá su propósito en mí, hemos llegado a barrios, a predicar la palabra, colunias, así como la colonia, en la que yo vivía, cuando era un niño, y la gente dice, para qué le van a predicar, esos desgraciados, alabados sea el Dios de la gloria, para qué le van a predicar, a esos asesinos, a esos sicarios, a esos sanguinarios, para qué le van a predicar, porque cuando yo voy a esos barrios, yo me miro a mí, siendo un niño, necesitando algo diferente, necesitando algo, alabado sea el Señor de la gloria, diferente, algo distinto, porque en mi hogar, solo había dolores, porque aunque más, trabajara mi viejita, porque por más que trabajara, mi abuelita, bendito sea el Señor de la gloria, tantas veces, lo único que nos daban, era una agua con azúcar, aleluya, alabado sea el Señor de la gloria, era un chingaste de café, recocido, desde hace una semana, y ella se sentía, hasta agrio, aquel café, alabado sea el Señor de la gloria, pero en el cielo, había una palabra, que decía, y en el tiempo, de mi propósito, para tu vida, y en el tiempo, de mi propósito, para tu vida, muchachos, y en el tiempo, aleluya, y en el tiempo, y en el tiempo, para tu vida, ay santo, ay santo, aleluya, ay santo, gloria al cordero, bendito sea el Señor de la gloria, salmo 138, un día nos vino una carta, porque para aquellos días, no estaba esta tecnología, que era un niño, solamente, aleluya, como de 12 años, y nos vino una carta, del sueño americano, nos vino una carta, bendito sea el de la gloria, del sueño americano, y aquella carta decía, una carta de mi madre, que decía, me he puesto mal del corazón, me he puesto mal del corazón, y me van a ingresar, en estos días próximos, no sé cómo voy a salir, bendito sea el Dios de la gloria, no sé si voy a sobrevivir, dicen que me van a operar el corazón, aquel sueño americano, para mí, se convirtió en una pesadilla, allá estaba mi madre, mandando una carta, diciendo que estaba mal del corazón, gloria al cordero, y que probablemente, no iba a sobrevivir, y bendito sea el Señor de la gloria, y que probablemente, mi alma lava la gloria del cordero, no iba a sobrevivir, bendito sea Jesucristo, porque tenía unas arterias, tapadas del corazón, y le iban a hacer una operación, de corazón abierto, bendito sea el Señor de la gloria, de camino para Estados Unidos, iba mi madre, no estaba aquí, no estaba con nosotros, no estaba con mi abuelita, no estaba conmigo, iba de camino para Estados Unidos, a buscar un futuro mejor, para nosotros, mi alma, y sabaya, que no le meita, mamá, saca, sacata, yaya, 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 a buscar un sueño mejor, bendito sea el Dios de la gloria, y siendo un niño pequeño, yo solamente, y como había viejita, asistir,